Tras semanas de preparación, el Arco del Triunfo de París está prácticamente envuelto en 25.000 metros cuadrados de tela azul plateada, un homenaje a Cristo, el artista de origen búlgaro, fallecido el año pasado. Esto fue diseñado completamente por Cristo hasta el último detalle. Tenemos que hacerlo así hasta el último detalle. Y probablemente una de las pocas personas que realmente sabe cuál es el último detalle soy yo, porque he estado con él durante mucho tiempo y he hablado con él sin cesar sobre esto. Así que tenemos que asegurarnos de que todo sea realmente como a Cristo le hubiera gustado que fuera. El artista, que soñó con recubrir el monumento de 50 metros de altura desde que alquiló un apartamento cercano en la década de los 60, dejó bocetos y montajes fotográficos de sus planes. La visión era que el arco se convirtiera en un objeto vivo estimulado por el viento y que reflejara la luz.